Ay de mi llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Me subía el pino más alto llorona A ver si te divisaba Me subía el pino más alto llorona A ver si te divisaba Y como el pino era tierno llorona Al ver me llora, llorona Y como el pino era tierno llorona Al ver me llora, llorona La pena y la que no es pena Llorona, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena Llorona, todo es pena para mí Ayer llorona, todo es pena para mí Ayer llorona, todo es pena para mí Ayer llorona, todo es pena para mí Hoy lloro porque te vi Ayer llorona, todo es pena para mí Ayer llorona, todo es pena para mí azul celeste, hay en mí llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte.